Primera mano, hemos sido testigos de la lucha de Ninel Conde, de la mamá Ninel Conde, en contra de su ex Giovanni Medina por volver a ver a su hijo Emanuel. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está lo malo de que una mamá quiera ver a su hijo de cinco años? Sin embargo, las malas noticias siguen haciéndose presentes y compartieron en sus redes sociales lo siguiente. Hoy me informó mi equipo legal que un juez de distrito negó el amparo que interpusimos en contra de las medidas dictadas de manera deliberada por un juez familiar basado en que yo podía contagiarlo de COVID en un convenio con una firma presuntamente falsificada y ni siquiera ratificado. Y Ninel continúa, hoy ese juez federal apoyó esa causa y me alejan más de mi hijo negándose a revocar las medidas del juzgado. El juzgado 36, donde le dan la custodia provisional al padre de mi hijo y me impide estar con él recordando que ni siquiera fui notificada en esta medida hace ya cuatro meses. Hoy confirmo una vez más mi teoría que la impunidad en mi país está más fuerte que nunca. Y finalizó con esto, el tener relaciones en la política en este caso, como él lo dice a todo mundo con la Cancillería de México, consigue alejar a un hijo de su madre y, peor aún, alinearlo al grado de que no quiere ni hablar con ella por videollamada. Ay, Dios mío. A Dios le dijo esta injusticia una vez más y todo a su tiempo se va a acomodar. Y mi pequeño conocerá la verdad y quien en realidad le quitó a su madre en los años más importantes de crianza. Así es como Ninel Conde, bueno, redacta este mensaje con todo el dolor de su corazón. Vamos a dar un abrazo solidario a Ninel Conde y pues uno se pone en el plan de papá, lo sentimos profundamente. Te mandamos un abrazo y sé que vas a continuar luchando, eso me queda muy claro.